de sangre y ayúdanos a seguir salvando vidas. Saca el superhéroe que hay en ti a través de la red de donantes de sangre de Fundación Lazo. Estás viendo a primera hora, un programa pensado para ti. Y ahora muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo a la figura insigne de los trabajadores de nuestro país, Rafael, pero poca gente le dice a Rafael, don Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, Loreny, bien, encantado de estar contigo. Sí. Gran programa, cómo no. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque hoy dijimos, tenemos que traer a don Pepe, porque él es el que tiene que desenmarañar todo esto. Mire, por aquí pasó Laura Peña, izquierdo. Por aquí pasó Eury Andújar. Por aquí pasó Circe Almanzar. Por aquí ha pasado mucha gente amiga suya. Mucha gente. Mucha. Y todavía nos faltan más, que vienen por aquí, que nos están hablando de lo que se presentó hace dos semanas en la semanal con la reforma laboral. Una reforma que nosotros aquí hemos planteado de que se tiene que hacer al inicio de este segundo cuatrenio para que no choque con los intereses políticos que siempre la frenan en un año electoral o en un proceso electoral. Entonces, don Pepe, ¿qué fue lo que pasó con esa reforma? Que me dicen que unas horas antes de la semanal había un trato y luego ustedes lo cambiaron que era otro. Loreny, esa semanal fue el lunes 26. Sí, por ahí. Sí, lunes 26, exactamente. Y nosotros llegamos horas antes, porque había una reunión previa a la semanal entre los interlocutores. Exacto, los sectores y los sindicalistas. Estaban los sectores empresariales, estábamos nosotros, estaba el gobierno. Y nos juntamos. Bueno, los empresarios querían suspender ese evento, ese evento de la semanal, pese a que estaba convocado, todos los periodistas estaban atentos a eso, los hermanos esperaban ese día. Y los empresarios dicen, bueno, nosotros consideramos que esto debe ser suspendido porque todavía no hemos consensuado el tema de la cesantía laboral y nosotros consideramos que hay que dar un espacio de tiempo, según ellos, para que podamos abordar ese tema. Eso yo lo explico aquí, porque usted lo preguntó así directamente. Claro. En otro sitio yo no lo explicaba porque no me lo han preguntado así. Entonces, dicen eso ellos. Cuando ellos dicen eso, nosotros les respondemos, pero oigan lo siguiente. Hubo un acuerdo en el Consejo Consultivo del Trabajo, que es el órgano tripartito, Loreny, es el órgano tripartito. Y en ese órgano se acordó que la reforma de los puntos sometidos en torno al Código Laboral iba a ser basada en lo consensuado, en los puntos en que nos pusimos de acuerdo. Esta discusión tiene 11 años, no fue de ayer, porque recuerdo Loreny que fue en el gobierno anterior. Entonces, como no pudimos consensuar el tema de la cesantía, porque el movimiento sindical se lo advirtió a ustedes que no iba a ceder en ese aspecto, así como ustedes no ceden en otra cosa. Consideramos nosotros que no es prudente suspender nada, porque si entonces se suspende, el mensaje que se brinde es peor que si se hace, y se dice sencillamente la verdad, que no se pudo llegar a acuerdos en uno de los temas, pero que hubo tema consensuado importante. Bueno, los empresarios estaban ahí, pero al final, al final, se decidió dar la información. La información se dio, y el presidente dijo lo siguiente, entonces el presidente, ¿verdad? dijo, la reforma laboral va a ser sometida con los artículos consensuados. Lo que no se pudo consensuar, será parte de otra reforma. Voy a dar un espacio de tiempo, ¿verdad? En ese momento, de diez días, etcétera, etcétera, para ver si esos aspectos que quedan se puede arribar a algún tipo de acuerdo. Pero si no llega a un tipo de acuerdo, yo voy a someter lo consensuado. Lorena ahí terminó esa semanal con esa declaración. Han pasado más de diez días, ¿verdad? Ya han pasado catorce días, quince días, con hoy que estoy aquí, en este programa. Y sencillamente, el plazo se cumplió. Y no hemos hecho ninguna otra reunión con los empresarios, porque nosotros hemos dicho, ¿verdad? Por lo menos en el caso de la confederación que yo dirijo, de la SENA, hemos dicho que para ese tema no nos vamos a reunir. ¿Para el tema de la sesantía? No, que para nosotros ese tema está cerrado. Entonces una pregunta, dentro de toda la discusión, porque es una reforma, la reforma laboral es algo que se viene hablando desde hace muchos años. Once años tiene. Once años, por lo menos la discusión, esta discusión, es que no va a existir nunca consenso respecto a la sesantía, es que el STM, esa nebulosa de un dinero que está pero no existe, porque está en números pero no necesariamente existe en físico, no existirá, o sea, no se llegará, o sea, no habrá un consenso nunca, no habrá un acuerdo, o eso se va a quedar siempre frisado en una discusión de allá para acá entre el empresariado y los representantes de los empleados. Bueno, yo te voy a decir algo, Carlos, ese es un tema... Euric. Euric, sí. Ese es un tema que no va a consensuarse. No. Por lo menos en esta etapa no se va a consensuar, porque la sesantía exija de un sistema, de los sistemas de precariedad. Si tú te vas a Finlandia, Noruega, Dinamarca, no hay sesantía, ¿eh? La figura de la sesantía tampoco está en Estados Unidos, ni en el Cánada. Es hija, es hija de los procesos precarios de una sociedad cuando su seguridad social no se ha desarrollado lo suficiente, cuando su seguridad social no concita ni crea confianza. Ok. Especialmente en la etapa de retiro de la persona y en los tiempos de carencia de la persona donde no labora, o cualquier caso, ¿verdad? Su contrato se suspende y demás. Entonces, mientras excita un proceso en que no haya un desarrollo confiable que responda del sistema de seguridad social, habrá temas con la sesantía. Hay que decirlo, ¿verdad? En la ley misma 8701, artículo 50, ¿verdad? En la ley misma se establece lo siguiente. La viabilidad de hacer un estudio para determinar si es posible sustituir la sesantía, así mismo lo dice, por un seguro de desempleo. En un futuro. Así es que lo pone, en un futuro, pero que eso no debe contar con la objeción de ninguno de los tres sectores. Ese estudio, siendo Milton Ray Guevara ministro de Trabajo, recuerden que Milton Ray Guevara fue ministro de Trabajo, ¿verdad? Sí, sí. En el 2001, eso fue antes de todo esto. Y él mismo mandó a hacer ese estudio. Y se buscaron, inclusive, técnicos internacionales, países del hemisferio nuestro, etcétera, etcétera, que tuvieran un sistema social como el que tenemos aquí, esa cosa. Ese fue un denominado estudio exploratorio. Y se trajo el resultado. En el resultado, Eury, de ese estudio, se pudo observar, los empresarios estaban ahí, que podía ser más caro el seguro de desempleo que la propia sesantía. Por eso, no se habló jamás de ese tema. Se quedó ahí, como tú dices, en nebulosa. No se trató, ni siquiera públicamente. Y recuerden, ¿cuánto tiene la ley de seguridad social vigente? Tiene hoy ya 23 años, ¿verdad? El código tiene 32, este, ¿verdad? Pero esa ley tiene 23. Y no se hizo, ni se dieron paso por el seguro de desempleo debido a que los mismos empresarios obviaron seguir hablando de ese tema y optaron por otra cosa. Entonces, comenzaron a hablar de que a la sazón, cuando el presidente Medina presentó y constituyó una comisión para la reforma del código en el año 2013, fue porque los empresarios situaron, situaron ese tema en los programas de gobierno de los candidatos que terciaron en esas elecciones. A la sazón eran Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? En cada proceso electoral, los empresarios sitúan ese tema en las agendas de los candidatos, ¿verdad? Y en estas elecciones, eso no fue ajeno. También ellos la situaron ahí. Entonces, se volvió a hablar del tema, pero los empresarios dejaron de hablar de seguro de desempleo. Y entonces, utilizaron otra teoría, otra teoría, elaboraron otra teoría. Esta teoría consiste en plantear que lo que ellos buscan no es eliminar las estandías, es lo que dicen ellos, sino ponerle lo que ellos denominan un techo, un tope, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, nos fracamos la discusión y no hubo posibilidad de acuerdo. Hubo acuerdo en otros aspectos del código, pero no en ese. Entonces, ahí está. Yo, nosotros somos lo que decimos, nosotros decimos el aceno. Eso concluyó, ese punto no fue consensuado y consideramos que lo que se debe ir adelante con los artículos del código que sí lo pudieron ser. Sencillamente eso. Nosotros no conseguimos lo que queríamos en esa reforma y tampoco ellos, ¿me entienden? Ni nosotros ni ellos conseguimos la... Pierde el país, en este caso. El país no pierde nada porque, en definitiva, esa cesantía, como sabe Loreny, es, para decirlo así, lo más apreciado por los trabajadores dominicanos, el que quiera que haga una encuesta. Nada más que la haga, ¿me entienden? Porque aquí se da la encuesta para muchísimas cosas. Hagan una encuesta, cuestión de los trabajadores que busquen la Galo, una de las más prestigios, y que alguien pague una encuesta, ¿verdad? Y la haga, para que vean cuál es la visión que se tiene en el sector trabajador sobre ese tema, sobre ese estatuto jurídico que data, oigan, oigan de cuándo, de 1944, cuando estaba en el poder el generalísimo, doctor, padre de la patria nueva, Safa Leonida Trujillo, que no era ningún demócrata, ni revolucionario, ¿verdad? Lo único que había que tenía un porcentaje menor, pero arrancó desde ahí a como indemnización. recuérdense que después, en el gobierno del doctor Balaguer, es que se hace la reforma del 92. No es tampoco ningún revolucionario, el doctor Balaguer, ¿verdad? Y ahí la sextantía se transforma y cambia y se beneficia al trabajador con porcentaje mayor. Recordando siempre, trabajador dominicano, que no es un derecho adquirido como mucha gente cree, es un derecho eventual. Si usted renuncia, la pierde. Si a usted le aplican uno de los 19 a cápite que puede ser motivo de despido, de despido por justa causa, también usted la pierde. No es un derecho adquirido. Eso solo se aplica cuando el empleador, como se dice ahora, no patrón, como usted decía antes, el empleador decide ponerle fin al contrato del trabajador sin alegar causa. Entonces, el legislador dijo, bueno, en virtud es que tú tienes ese poder o unimos, doctor, el trabajador de romper el contrato cuando tú lo creas conveniente sin alegar causa para tener entonces como compensación a ese poder el del pago, sencillamente, de la cesantía laboral. Es decir, una cosa es con digna a la otra cuando el doctor Albuquerque es nuestro asesor. El doctor Albuquerque, que es verdad que ustedes lo conocen porque es una personalidad de alto nivel, que es en este país. Le dijo a los empresarios, pero podemos hacer una cosa, como los trabajadores no quieren renunciar a la cesantía porque ustedes tienen el derecho al desahucio, renuncian al derecho al desahucio que entonces yo les voy a plantear a los trabajadores que renuncien a la cesantía. Y ahí buscamos una compensación. ¿Sabe lo que dijeron los empresarios? Saltan de su silla y dijeron, no, porque eso es nuestro único poder sobre el empleado. Ese es nuestro único poder y nosotros no vamos a aceptar eso, no podemos renunciar a eso. Entonces, una cosa y otra están ahí. Lo que pasa es que se le hace propaganda al tema de cesantía porque hace todo el interesado de poder en hacer esa propaganda a esa figura, pero nadie habla del derecho al desahucio sin alegar causa a que es acreedor el sector empleador. Nadie habla de eso. Don Pepe, hay algunos sectores que han considerado insuficiente la reforma cuando ven que solamente se le añade un día de vacaciones al trabajador y en el caso particular de la licencia de paternidad que es un tema que yo particularmente he mencionado en varias ocasiones que entiendo que también fue insuficiente entendiendo de que hubo una sentencia del tribunal constitucional que declaraba inconstitucional la licencia de paternidad por considerarla en cierto sentido que violaba el principio de igualdad cuando tenemos un sector público que ofrece 15 días de licencia de paternidad y solamente se logró cuatro días. ¿Se siente en ese sentido los trabajadores satisfechos con esas dos conquistas en manera particular dos días más de la licencia de paternidad y un día más de vacaciones? Es lo que digo no hay satisfacción eso es poco como no se abordó el tema del estatuto del Comité Nacional de Salario y sus limitaciones como no se abordó el tema de la libertad sindical porque en este país hay libertad de asociación empresarial los empresarios se organizan desde la PYME hasta la más alta pero el sindicato pese a que es una de las instituciones más viejas del país constitucionalizadas en los convenios internacionales tiene un código es una organización proclista todavía en algunos sectores de esta sociedad en algunos sectores empresariales entonces eso que tú preguntas es lo que me permite reafirmar que en la reforma entonces ninguna de las partes estamos conformes nosotros no estamos conformes con eso y con cosas que se obviaron como la que mencioné a posteriori como el salario por ejemplo y el tema de libertad sindical así mismo usted diría entonces así mismo los empresarios tampoco están conformes con el tema de que no se no se abordó la sexta pero ¿qué pretendían los trabajadores con la licencia de paternidad? ¿qué pretendíamos? nosotros pretendíamos como eso mira hay que decir esto esto tiene así breve decirle nada más a ustedes que en el código Trujillo de trabajo en el código de 1951 que duró vigente ¿sabe cuánto en el país? 41 años ninguno de ustedes llega a 41 años todavía ninguno de ustedes ni la que hace más tiempo que yo conozco y sin embargo ese código duró 41 años ¿verdad? el Trujillo ¿verdad? el Trujillo y no se abordaba en él la licencia por paternidad nosotros entonces lo que hacíamos que lo llevábamos a los convenios colectivos que se negocian en algunas empresas y ahí solicitábamos que al trabajador se le diera un espacio ¿verdad? para que el trabajador contribuyera con su familia con su mujer con su esposa ¿verdad? cuando iba a la maternidad de seguro a que él pudiese llevarla y buscarla entonces en los convenios se conseguía un día pero los hombres en su mayoría saben que la masculinidad predominaba mucho en los trabajos sobre todo de ese tiempo ¿entiendes? hoy la mujer ha incursionado en el trabajo y en la vida pública con una situación muy distinta hace 41 años entonces el hombre decía que para qué permiso para el hombre si el hombre no hacía nada en una casa cuando nacía un niño que ese era un tema de la mujer es un problema que estaba en la psiqui de ese tipo de hombre de ese tipo de masculinidad que había eso ha ido evolucionando entonces lo que nosotros queríamos era no igualarlo por ejemplo al sector público porque el sector público tiene otra característica distinta por ejemplo al privado en muchos aspectos pero si llevarlo por lo menos a una semana ¿entiendes? a una semana de paternidad se pudo conseguir dos días más o son cuatro días pero consideramos que de todos modos es poco es poco estoy de acuerdo con usted debió ser más con vacaciones debió ser más pero repito en esa reforma en esos 11 años de negociación ni ellos consiguieron lo que se proponían ni tampoco nosotros brevemente don Pepe yo cierro con esta pregunta si el sector de los empresarios y el sector gobierno se ponen de acuerdo para garantizar una seguridad social para que luego de la edad de trabajo tengan su pensión digna y su seguro médico y todas las necesidades que usted dice y se tomen en cuenta otras necesidades ¿estarían ustedes los sindicalistas de los trabajadores dispuestos a que se incluyera ese seguro laboral teniendo en cuenta que la cesantía promueve dos temas que son bastante nocivos dañinos para el sistema productivo nacional uno usted promueve el trabajo informal mientras haya cesantía va a haber muchos empleadores que van a contratar servicios no van a formalizar empleados usted lo sabe eso y hay más de un 65% de empleadores que de empresas que no tienen ninguna formalidad en el país según lo que dice industria y comercio no yo y lo otro es el tema de que usted tiene miles de empleados que quieren irse del trabajo que quieren tienen otra picotilla que quieren soltarlo y no se van por no dejar lo suyo por no dejar su dinerito acumulado que haría usted con eso porque que 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 déjenme decirle lo lamentable para ciertos suscriptores del país es que el código laboral nuestro acoge a un trabajador informado y francamente aquel que crea que escapa de las estantillas porque tiene un trabajador informado se equivocó el trabajador demuestra sencillamente que ha sido un empleado y que está a su servicio y encuentra una vía para hacerlo ese empresario que viole ese derecho se va a ver en serios aprietos y por eso se ven mucho así en serios aprietos y por eso quieren eliminar decuartizar ese código también y de ahí que se parte no solo hace estantillas también tiene otros aspectos tienen aspectos de gente que cometen violaciones constantes que son evasores de impuestos que evaden el ITEVI que evaden impuestos a la renta que son capaces por ejemplo de crear una crisis en la propia seguridad social porque eluden el pago y declaran salario por debajo de lo que un trabajador devenga entonces cuando se transparente todo el mundo y se diga mira el ITEVI nosotros honramos porque el consumidor lo paga y nosotros devolvemos al estado lo que el consumidor paga en la renta vamos a dejar de estar declarando impuestos internos que perdimos y que tenemos 10 años perdiendo para no repartir beneficios y para no pagar impuestos cuando la propia AFP que son otras empresas de carácter financiero pongan en mora a esas empresas que eluden el propio sistema de seguridad social y que no lo hacen porque son su propia carne entonces nos comenzaremos a transparentar y quizás y quizás llegue un punto llegue un punto ¿verdad? pues un tema de sociedad desarrollo de la sociedad en que la cesantía no sea necesaria mientras tanto Lorena y lo será porque esta sociedad es la que declaran como una sociedad de renta media alta esta sociedad esta sociedad es la que dicen que tiene 50 años creciendo ininterrumpidamente su economía es la sociedad que dicen que es la séptima economía de América Latina y que es la líder del Caribe y eso ha sido tú sabes con cuál código con ese código y con esa cesantía bueno lo dijo don Pepe Abreu presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical gracias don Pepe por eso hay que sentarse y ojalá que la mesa del diálogo funcione gracias a ustedes gracias a RNN y gracias a todo el equipo que ha estado con nosotros Eurix Antti y Carlos Hernández mañana nos vemos de nuevo aquí en la primera hora bye bye chau